A partir de febrero de 2021 se abre en el campus de la Universidad Nacional en Pérez Celedón una nueva carrera. Se trata de una ingeniería en calidad e innovación agroalimentaria. Es una nueva opción de formación profesional que se ofrece bajo la regencia académica de la sede Brunca y la Escuela de Ciencias Agrarias. En esta ocasión ingresarán 40 estudiantes, por lo que los postulantes a esta sede pueden hacer el cambio de carrera. Bueno, dentro de lo que nosotros como universidad nos hemos planteado es la oferta académica pertinente a la región. Y creo que con mucho orgullo tenemos que decir que el otro año se va a impartir una carrera aquí en la sede regional Brunca, que es la primera vez que se imparte en toda la universidad. Les cuento, esta carrera fue diseñada y aprobada por el CONARE, pero se va a impartir por primera vez en Pérez Celedón, en este campus se llama, es una ingeniería en calidad e innovación agroalimentaria. ¿Por qué Pérez Celedón? Bueno, por la región donde estamos, que somos dependientes del agro, ¿verdad? Entonces, el perfil de estos jóvenes profesionales que vamos a tener, van a darnos ese empujoncito que necesitamos para darle valor agregado a todos nuestros productos en la región. Además, quiero contarles que la universidad ha hecho un gran esfuerzo e inversión en laboratorios, en reactivos químicos y demás que necesitamos para el otro año ofertar la carrera en este campus. Para su apertura, la universidad destinó unos 50 millones de colones para los laboratorios y otros insumos que se necesitan. Bueno, de momento, solo para reactivos y equipo, se han invertido más de 50 millones de colones para empezar el otro año. Sin embargo, esto es una carrera que por el área, que es una ingeniería, ha demandado presupuesto. Como universidad pública, hacemos ese gran esfuerzo. El programa de esta nueva carrera ha sido diseñado para la construcción y aporte de conocimientos en temas agroalimentarios, agroempresariales y agroindustriales a partir de una visión integral de los procesos insumos-productos que fomenta nuevas perspectivas profesionales y capacidades en el sector productivo costarricense en la innovación agroalimentaria. De momento, son 40 jóvenes que van a ingresar el otro año. Aprovecho la oportunidad para decirles a los jóvenes que se inscribieron como postulantes para este campus. Ellos pueden hacer el cambio de carrera. Les cuento que como es una carrera nueva, no salía en los códigos que se estaban ofertando. Sin embargo, viene un proceso donde ellos pueden hacer el cambio de carrera y en estos días ellos pueden hacer el cambio y ingresar como postulante a esta ingeniería. El bachillerato en esta carrera dura cuatro años. Esta es una propuesta que surge como respuesta a la formación de personas en dinamizar los sectores de producción agropecuarios y también agroindustriales.